La noche del 1 de noviembre, la ciudadanía salmatina se dio cita al evento Encuentro de Almas II conmemorativo al tradicional Día de Muertos que se realizó en la explanada de la Plaza Cívica Miguel Hidalgo. Con algarabía, los niños pudieron disfrutar de juegos, actividades y premios que se les dieron al participar activamente en ellas, abonando con ello a la reconstrucción del tejido social en Salamanca. Autoridades municipales organizaron el evento con la finalidad de mostrar a los más jóvenes del municipio la importancia de conservar las tradiciones y lo mucho que abonan estas al tejido social, promoviendo la sana convivencia entre la población. Principalmente, los niños dejaron ver su emoción al observar el show musical de Coco, donde no solo cantaron y bailaron, sino que además participaron con preguntas básicas para poder obtener excelentes premios. ¡Qué bonito evento! Y es muy bueno hacer estos eventos para integrar a la ciudadanía y no dejar estas tradiciones de México. Ningún gobierno anterior ha hecho lo que este nuevo gobierno municipal. Y no soy del partido, sí soy ciudadana salmantina que ya no vivo en mi tierra y que quisiera ver renacer a mi municipio. ¡Felicidades! Fueron comentarios que la población salmantina externó a través de las redes sociales. Cabe mencionar que dentro del evento de Encuentro de Alma se llevaron a cabo otras actividades que fomentaron la participación ciudadana, como los autocinemas, donde además se permitió a comerciantes y artesanos ofrecer sus productos, presentaciones musicales y de baile folclórico, los recorridos macabros, la callejoneada de las ánimas, los desfiles de Catrinas y Catrines, entre otros. Para El Salmantino y la neta del Bajío, Valeria Guerrero.